Y sobre todo, en las políticas públicas de un gobierno, hay proyectos o políticas públicas que se plantean a corto, mediano y largo plazo. Las de corto rápido las van a ver, pronto los de la universidad aquí del retoño verán su puente de cifra aquí para cruzar, y así, rápido, las obras se ven en el mismo sexenio. Pero hay otros proyectos como este, y sobre todo los educativos, que son proyectos a mediano y largo plazo. Y que, sin duda, este lo hemos iniciado, somos un Estado piloto, la verdad, con voluntad propia del gobierno del Estado, sin duda. O sea, no es un tema que sea un esquema que viene del gobierno federal y que lo implementamos nosotros, no, al contrario, surge de Aguascalientes y seguramente pronto estará en muchos estados del país. y pensaba en su momento, hace dos años que arrancamos esto, que podría haber mayor resistencia porque los resultados no se ven de la noche a la mañana, como en nada en educación, no se ven rápido. Y no, al contrario, soy muy satisfecho de estos proyectos de mediano y largo plazo, uno de ellos es el tema de inglés, el tema del lingüismo, porque, sobre todo, por el gran equipo que se ha hecho. El equipo ha sido, sin duda, entre el gobierno, que planteó el esquema y el proyecto, y sobre todo con los maestros que lo compraron. Ya de los niños, es normal, los niños ya están inmersos, nada más es que los vayas llevando de la mano y no se les dificulta absolutamente nada. Pero que el magisterio haya comprado tan fácilmente el proyecto habla del nivel y la calidad de maestros que tenemos. Van a Canadá, otros van a Estados Unidos, que, por cierto, la primera vez que le entregué el reconocimiento del curso, le quito la obligación de que me traiga el llaverito, que hoy ya no va a Canadá. Todas las que van a Estados Unidos se cooperan para el llavero. Pero, ¿cómo lo compraron realmente? ¿Cómo lo han llevado a cabo? De verdad es que estoy muy, muy satisfecho con el magisterio. Año con año veremos los resultados. Será un proyecto a mediano plazo. Estoy convencido que en algunos años, en algunos años, la mayor parte de las escuelas serán bilingües. Tenemos un gran reto junto con el sindicato que me acompaña aquí, Ramón. El tema es de la continuidad, de cómo me sigue preocupando como un niño que tiene sus dos o tres años en preescolar ya con un alto nivel de idioma, porque en preescolar lo llevó, en primaria llega y puede ser un freno para ellos. O sea, sí tendremos que buscar esquemas, pero cada vez que doy un reconocimiento o que un maestro viene y toma un curso aquí a la del retoño o que ver o les plantea algún curso en Canadá o en Estados Unidos y van más maestras, esto me da mayor posibilidad de que digo al rato, ese niño de preescolar seguro iba a tener una maestra en primero, en segundo, en tercer año de primaria que también le va a dar sus clases en inglés. O sea, ese es el reto que tenemos. Aún cuando haya tropiezos, nunca dejemos este proyecto, este proyecto ya se quedó. Y también es porque sin duda lo veo y veo la necesidad, veo la necesidad en el sector económico. Todos los niños que estamos preparando, desde preescolar hasta el nivel superior, es para que sean competitivos, es para que luchen, para que la vida se les facilite, para que tengan una mejor calidad de vida. Y un segundo, tercero, cuarto idioma como hijo vero, sin duda les va a abrir el mundo y les va a facilitar esas competencias con las que tienen que enfrentar el mundo para el rato que ellos tomen decisiones y sean productivos para su país. Pues muchas felicidades a todos. Y bueno, aparte de felicitar a los maestros, yo creo que el UIT merece un reconocimiento especial. La primera telesecundaria, un subsistema que lo decía también el presidente, que agradezco mucho que nos recibas aquí en tu municipio, Ramiro, decía un subsistema que luego a veces no se creía en él, como es un subsistema que vienen de lejísimos algunos niños, que muchos decían, bueno, pues ya ni modo, mínimo la telesecundaria, ¿no? Vean en qué lugar están. ¿Cuántos niños de telesecundaria han estado en las visitas presidenciales por los mejores promedios? O sea, ¿cómo este subsistema realmente? Parece que cuando más sacrificio cuesta, más aprovecha las cosas y más las valoras. Entonces, que esta primera telesecundaria sea la bilingüe a nivel país, también es un gran orgullo y sin duda es un gran equipo que ha de tener aquí el UIT. Pero también muy dirigido una gran persona. Antes de venir leí algo de lo que hace el UIT, la verdad es increíble, ¿no? La hace de todo. No sé en su casa, pero de aquí la hace. Pero aquí la hace de todo. La director, maestro, maestro especial de idiomas, o sea, de todo la hace. Y esa vocación, porque la verdad la profesión de maestro tiene que ser una vocación para que realmente te des cuenta lo que vas formando, que no es otra cosa que un ser humano, y darle todas las facilidades a ese ser humano, pues las tiene el UIT y muchas felicidades. La verdad, el cariño que le tienes a esta profesión, a esta vocación, es digno de reconocer. Y pues muchísimas gracias, felicidades a todos.